Hemos mantenido esta mañana una reunión con los empresarios de turismo rural y de posadas reales para explicarles un poco que la situación epidemiológica nos está dando mucho alivio, la campaña de vacunación está yendo muy bien y que es muy probable que en el próximo Consejo de Gobierno podamos bajar las restricciones, bajar los niveles de alarma y replantearnos gran parte de nuestras restricciones en el sector. Es un sector esencial para nosotros y yo creo que es un sector esencial también para todo el país, es decir, que la gente está deseando disfrutar de nuestros espacios abiertos, de nuestra naturaleza, de nuestro patrimonio, de nuestra gastronomía y es probablemente el sector donde más fácil, más seguro va a ser hacerlo. Creemos que vamos a tener una muy buena temporada, hemos mantenido con ellos una reunión hablando de medidas concretas, las restricciones concretas, vamos a esperar al Consejo de Gobierno para poder anunciarlas, pero lo que sí que queremos decirle al sector y a nuestros ciudadanos, hay que ser optimistas, podemos ser optimistas, hay que ser prudentes a la vez, tenemos que mantener la prudencia, tenemos que mantener la distancia, tenemos que mantener la mascarilla, tenemos que mantener la prudencia en los lugares comunes, en el interior, pero desde esa prudencia también tenemos que decir estamos avanzando, estamos avanzando con seguridad, las cosas están yendo bien, si podemos acabar la campaña de vacunación vamos a tener un buen verano y vamos a poder disfrutar de nuestro turismo rural, de nuestros espacios abiertos y nuestros empresarios van a poder trabajar con muchísima mayor seguridad y con muchísimas menos restricciones con las que nos hemos visto obligados a trabajar en estos meses, así que en conjunto son buenas noticias, esperamos dar buenas noticias este jueves y sobre todo esperamos tener una muy buena, una excelente campaña en nuestra tierra, en nuestra comunidad, que es una comunidad dispuesta a recibir en sus inmensos espacios abiertos, en su inmerso mundo rural y en su patrimonio a todos aquellos que quieren venir a inspirar a esta comunidad después de estos meses tan difíciles.